Seguramente has oído hablar de la importancia que tienen ciertos productos y servicios cuando se les asigna la denominación de origen, ¿cierto? De hecho, una asociación de origen y nacionalidad bien definida puede construir en el largo plazo un sello de calidad. De eso mismo vamos a hablar hoy, de la importancia que tiene la marca País para impulsar el turismo. Y qué mejor hacerlo en este escenario. Hoy nos encontramos en Fitur, la feria de turismo más importante a nivel internacional. Entonces, el branding País es fundamental para potenciar y favorecer oportunidades comerciales para los países, mejorando así su imagen y favoreciendo actitudes positivas que traspasan las fronteras. Así, la marca País hace posible que los países puedan presentar elementos únicos y diferentes que les permita delinear la percepción que tiene el mundo sobre ellos. Soy Arturo Córdoba, director de la Agencia de Asesores y desde Fitur quiero recordarte que construir una marca País lo puedes hacer desde las costumbres, tradiciones, patrimonios, respaldo internacional, el uso de nuestros embajadores, ya sean de temas académicos, culturales, deportivos, de negocio. Lo importante es construir una marca auténtica con identidad propia que luego se impregne en el subconsciente.